La Tierra Esta Tierra La Tierra El Espíritu El Espíritu Tierra El Espíritu El Espíritu El Espíritu El Espíritu Dime Ahora dime lo que vamos a hacer ¿Vamos? ¿Dime lo que vamos a hacer? Vamos a negociar el toque Muey 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 Me llamo Muey Yeah Muey Mira vos, abrme un canal Subeme los headphones que esto es pa la carretera Y auseme Mis corillos son dos menores Caigamos palos de ligas mayores Cazadores, sí señores Chamaquitos pero con honores Los mejores siendo los peores Tiradores hasta veladores Peines Mickey, peines de tambores Salen a buscarte, es mejor que ore Un R, dos peines cien Contra nos, vos dime quién Dan disparao al panita mío Como ocho tiro y sigue de pie Junco en la casa, que es lo que hay Conexión con tu rabo high A tu gata me le vengo adentro ¿Qué es eso? Green pie, smoking weed Siempre high, siempre ready con la booty pie Empecé haciendo freestyle Y con la converse hago el fly Dile a Jose, estos cabrones Las 40 nunca se ausentan Seguimos distribuyendo las pesetas Sin pagar la renta Las medias son a 50 Y plomo pa' el que comenta Ya llamo a Yulo, dímelo chulo Las takis ya son doble Man, nenga, paga me en cash La 40 dentro del dash Don't fuck with me, motherfucker I'm gonna kill you faster than flash Llegó down sin demente Candidato presidente Escucho las canciones de estos cabrones Y parece que veo el porcente Ahora todos me quieren tirar Yo no estoy pecho pa' que es real Yo les voy a contestar Cuando algún día deje de fumar Se quieren arrequindar Tirando si quieren pa' buscar Ustedes se mueren con mi canción Y no los tengo que mencionar Yo, si tengo estilo pa' poder rimar Ustedes no tienen na' pa' froquear Por si te pillas y comete placitas encima Papi, yo te vas a cagar El caballito te vamos a pagar La bofeta te la vas a ganar Por le caemos esto no son juegos Si conmigo te la acabas de buscar Ustedes me tiran pango Pero yo ando escrandeando Un saludo a Manny Gatayiel y Bardo Leopardo Ya mismo me compro un Lambo Lo quiero negro o blanco Dicen los chinos que con el R los pongo a bailar tango Dímelo nega, no se damos break Cazando vampiros, uh, blade Salen corriendo, feel they Pussy con queso, GK Dímelo, wey, never afraid Nigga, don't give a fuck what you say Nigga, tu gata la llevo pa' casi Después que chingamos, jugamos, play Doble boca, chagón, pussy dulce Honey brown, este free Un pack low, home run Con el aca los trillo for run Smokey weed, Bob Marley Tengo choba y no son Harley J-U-N-Z y la Z es de Charlie Jajajajaja Yeah, un c-ve De la Real Music, baby Esto es pa' la carretera Pa' todos los barrios y caceríos de Puerto Rico